VIVES VIVES Acentuando día a día mis efectos Dejotando lo que no me sale bien Comparándome con vos Que debías no estar y por qué VIVES Seventando según tú puedes mis fallas Dejotándome que no voy a aprender Que me falta de más para tener a mi lado amor Con tristeza en mi espalda Con tristeza en mi espalda Que debemos no estar y por qué Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se me ha perdido Sosteniendo un poco ese salvo De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te pinta sin inculizarme mal Para que esto se termine y se escapa? ¿Dónde voy yo te vas? Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se me ha perdido Antes que esperen Antes que se me ha perdido Antes que se me ha perdido Que le das tantas vueltas Y te quita sin engañzarme más Para que esto se termine en sentar paz O me voy o te vas O me voy o te vas Con mucho cariño para todos los románticos Que en esta tarde nos visita, muchas gracias